Hola amigos, por fin llegó el nuevo video del curso de Codenighter y vamos a estar trabajando con la librería Paginación. Ya hace más de dos meses que no grabamos un nuevo video, pero ya hoy vamos a continuar con nuestro curso. Esta librería necesita ciertas configuraciones obligatorias, como son el base URL, el total rows y el per page. Cuando estemos en la práctica, veremos para qué son cada una. También tiene algunas configuraciones de utilidad, como los URI Segments o los NUM Links. Y otras configuraciones, como son cambiar las etiquetas de apertura y cierre de nuestro paginador, personalizar los enlaces de siguiente, anterior, primero y último, cambiar las etiquetas de la página actual y de los dígitos y ocultar números de páginas, así como asignar una clase a nuestro paginador. Bien, eso es toda la introducción que tenemos para este video, vamos a la práctica. Vamos a estar trabajando con nuestra acostumbrada aplicación y vamos a estar trabajando sobre lo que es el índex de la misma. Si ven, he creado unos artículos nuevos, solo algún texto, para que podamos ver cómo funciona el paginador que vamos a estar utilizando. Vamos a estar utilizando el controlador home en su método index, vamos a estar utilizando el artículos model y la vista index para mostrar nuestro paginador. Bien, ahora vamos a empezar por cargar nuestro paginador, nuestra librería, perdón, para eso usamos this load library. Y, perdón, indicamos nuestro librería, en este caso pagination. Ok, ya allí estamos cargando nuestra librería, que nos va a ayudar a hacer nuestro paginador. Si actualizamos en el navegador, veremos que no ocurre absolutamente nada. Bien, ahora, nosotros debemos tomar todos los datos que estamos trayendo de la base de datos y, con ellos, generar un paginador. Para eso necesitamos saber cuántos artículos tenemos, para que el paginador pueda configurar la cantidad de páginas que va a mostrar en nuestra pantalla. Ok, como les decía, el paginador tiene una serie de configuraciones básicas, las cuales vamos a separar aquí arriba, en esta parte, y vamos a crear un arreglo llamado config. Perdón. El arreglo config va a tener un base URL, que no es el mismo base URL en nuestro sitio web, es decir, en este caso, nuestro base URL sería aplicación.com. Si no, se trata de la URL a donde se va a ir cuando le demos clic a nuestros botones de nuestro paginador. En este caso, vamos a guiarnos por aquí, con el ejemplo que nos coloca lo que es la librería Codenighter. Vamos a ir por aquí donde dice Paginación, y ellos nos colocan este URL. Vamos a ver cómo es, y lo vamos a pegar acá. Si ven, perdón, es que no estoy utilizando mi teclado común y corriente, sino un teclado diferente al que estoy acostumbrado, y me equivoco mucho al escribir. Bien, si ven, en base URL está el dominio de nuestro sitio web, el index.php, que en nuestro caso no lo vamos a utilizar, porque ya para eso tenemos nuestro htaccess. Y seguido del controlador y el método. En este caso, nosotros no vamos a escribir nuestro dominio aquí, sino que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar base URL, y lo vamos a concatenar con lo siguiente. Nos quedaría de esta manera, perdón. Nos faltaría lo que es el método, el controlador, perdón. En este caso vamos a ir al controlador home, que es en este que vamos a estar trabajando. Y el método index, que es el método donde va a cargar nuestro listado de artículos. Si ven por aquí abajo, ven que mandé a cambiar todas las etiquetas. Esto se los he recomendado, no utilicen ya las etiquetas cortas, porque no se va a permitir en lo que es PHP 6. Esto va a ser nuestro base URL. Ya vamos a ver cómo funciona, cuando le demos clic a siguiente, o alguno de los botones de nuestro paginador, nos va a llevar a esta URL. Otra de las configuraciones obligatorias es el total rows. Aquí está, total rows. En el total rows debemos pasarle la cantidad de artículos que nosotros tenemos. Por el momento lo vamos a pasar estático. Y finalmente necesitamos otra configuración, otro índice de nuestro reloj que se llama per page. Es decir, cuántos vamos a mostrar por página. En este caso yo voy a colocar que dos. Es decir, tengo 200 artículos y voy a mostrar dos por página. Eso me debería generar 100 páginas. Voy a actualizar aquí. Si ven, no va a ocurrir nada. Pero ahora vamos a hacer que ocurra. Vamos a nuestro índex y donde queramos que nuestro paginador aparezca, en este caso yo lo voy a colocar aquí abajo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un eco a lo siguiente. Dispagination create links. Eso es un método. Ok. Y actualicemos. Perdón, aquí faltó. Dispagination create links. Ok. Aquí faltó lo siguiente. Dispagination. Inicializar. Y pasamos el arreglo config. Recuerden que esto ya lo di cuando empezamos a trabajar con librerías y los dos métodos que se puede hacer. Crear esa inicialización de la librería. Cuando actualicemos vamos a tener en la parte de abajo lo que son tres botones. Uno, dos, tres. Un botón de siguiente y un botón de último. Voy a darle clic al de siguiente para que vean la url como va a cambiar. Ahora dice home index 2. Es decir, controlador home. Método index y el número 2. Ok. Esto es bastante feo a la hora del SEO de nuestras urls. El SEO de nuestra página. Esto lo vamos a modificar de la siguiente manera. Vamos a ir a lo que es nuestro archivo routers y vamos a crear una nueva regla de ruteo. Va a ser lo siguiente. Vamos a crear, bueno en mi caso voy a crear el ejemplo de esta manera. Ustedes verán de qué manera crearlo, cómo se les haga más cómodo o cómo les guste más. A mí particularmente me gusta crear página. Slash. Y voy a indicar que voy a recibir un valor numérico. Esto yo lo voy a dirigir al método home, perdón, al método index y voy a decir que se lo voy a pasar como un parámetro. A ese método index. Ok. Y voy a guardar. Ahora, ¿qué dice esto? Dice que cuando reciba por la url un URI que diga página y en seguido de un número lo va a redireccionar a este método. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es mi base url lo voy a cambiar por página simplemente. Es decir, cuando dé clic va a decir mi dominio, página y el número al final de la página. Vamos a probarlo. Vamos a darle clic aquí. Y como ven, ahora la url dice página. Ok. Ahora bien. Yo estoy, gracias al routers, enviando un parámetro al método index, pero el método index no tiene ese parámetro. Aquí yo lo voy a configurar de la siguiente manera. Página. Pero, ¿qué pasa? Si ese parámetro no se pasa obligatoriamente, por ejemplo, aquí me va a dar un error. La página web no está disponible. ¿Por qué? Porque este método, este parámetro no lo estoy pasando. Pero si yo coloco página 2, si llama correctamente a la vista. ¿Cómo hacemos para solucionar eso? De la siguiente manera. Colocamos esto igual a false. Y siempre va a ser igual a falso. Y bueno, ¿para qué nos sirve eso? Para lo siguiente. Si el parámetro no se recibe, pues es igual a false y no ocurre nada. Y si el parámetro se recibe, pues es igual a lo que se esté recibiendo. Ahora, debemos ver de qué manera hacer para pasar los parámetros de manera dinámica. Es decir, los total rows, la cantidad de artículos de manera dinámica a nuestro paginador. Perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos aquí. Ya esto lo podemos borrar. Estos fueron los primeros videos que utilizamos. Vamos a modificar este método de la siguiente manera. Ok, vamos a ver. Perdón, todavía no lo vamos a modificar. Vamos a cortar esto que está aquí. Y lo vamos a colocar aquí arriba. Si ven, nosotros tenemos en una variable llamada artículos el listado de artículos. Entonces, este índice de este arreglo, perdón, no es una variable. Lo podemos utilizar para configurar el total rows. Vamos a ver aquí algo primero. Si tenemos en este caso 200 artículos y vamos a mostrar 2 por página. Quiere decir que deberíamos tener 100 páginas. Si damos al last. Ahí está. Fue a la página 198. Esto ya vamos a ver por qué. Esto lo vamos a configurar ya que no es útil de esta manera. Ok. Pero primero vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a decir count. Y colocamos esto. Entonces, ya estamos pasando de manera dinámica lo que son la cantidad de artículos que tenemos en nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque ya los tenemos aquí guardados. Y con count contamos cuántos tiene ese índice. Ok. Ahora, si vamos a la última página, ya no sería la 198, sino la 6. Que por cierto, no es la 6. Pero ya vamos a ver por qué eso es así. Ahora, ¿cuántos vamos a mostrar por página? Eso lo podemos dar estático. Aunque un poquito más adelante en el video vamos a ver cómo lo cambiamos. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que cuando yo le dé el siguiente o le dé al 2, se muestren ciertos artículos. Y cuando le dé al 3, se muestren otros artículos. Y así sucesivamente. En primer lugar, yo no voy a mostrar los 6 artículos o todos los artículos de una vez. Si no, lo que diga aquí, per page. Vamos a crear en la parte de arriba lo que es una variable. Esta variable le vamos a poner el nombre inicio. Y la vamos a igualar a 0. Y vamos a crear otra variable que se llame límite. Y la vamos a igualar a 2. Es decir, esta sería la cantidad de artículos que yo voy a mostrar por página. Si nosotros vamos, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí en phpMyAdmin. Un ejemplo sencillo. Vamos aquí a nuestra base de datos de aplicación. Y vamos a lo que son los artículos. Vamos a decirme que me muestre... Bueno, aquí está mostrando 25 filas. Vamos a copiarnos este SQL que está aquí. Y vamos a decirle que limit 0, 2. Y le vamos a continuar. Como ven, ahora solo me muestra dos artículos. ¿Qué estoy diciendo yo con limit 0, 2? Que empiece con el registro número 0 de mi base de datos. Y solo me muestre 2 a partir del 0. Es decir, me va a mostrar el registro 0 y el registro 1. Aquí puede decir ID1 e ID2. Pero recuerden que en informática, lo que son los arreglos y los registros, todos empiezan con el 0. ¿Ok? De la misma manera, podremos hacer lo siguiente. Vamos a copiarnos este SQL de nuevo. Y vamos a decir, limit 2, 2. Ahora me muestra el artículo 3, 4 y un límite de 2. El primer valor de limit sería el registro de la base de datos en el cual va a empezar. Y el segundo sería cuántos va a mostrar. Entonces, ¿para qué les muestro esto? Si han visto SQL o han trabajado con SQL, supongo que ya han utilizado esto. Esto se los muestro porque lo necesitamos en nuestra aplicación. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nuestro modelo y vamos a decirle que vamos a recibir dos parámetros. Inicio igual a false y límite igual a false. ¿Por qué los coloco en false? Por si no se reciben, no haya ningún error. Así como pasa en el método index. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos el método listartículos y vamos a hacer un if. En esta parte que está acá. Vamos a seguir seleccionando el id de artículo de manera descendiente. Pero aquí vamos a hacer un if que diga. Si inicio, o sea, esta variable que estamos recibiendo aquí, es diferente de false. Es decir, si está recibiendo un valor y la variable límite o el parámetro, como lo quieran llamar, es diferente de false. Es decir, si también está recibiendo un valor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear la siguiente sentencia. This debe limit. Y esta funciona de la siguiente manera. Primero se coloca el límite y luego se coloca el inicio. Es decir, se hace al revés. No se hace comúnmente, que sería primero el inicio y el límite. ¿Ok? Entonces, esta sentencia nos va a modificar el funcionamiento de nuestro modelo. Si estamos recibiendo unos parámetros en esta parte, nos los va a consultar solo ese rango de datos que yo les estoy especificando. Entonces, en mi controlador home, al list de artículos ahora necesito pasarle dos datos. Primero sería inicio y segundo sería límite. Cuando actualicemos en nuestra pantalla, veremos que solo me muestra el artículo 5 y el artículo 4. Los dos últimos artículos. ¿Ok? Por los momentos no me está mostrando el paginador, porque ya aquí esto no funciona de esta manera. Ahora, si analizamos el modelo, el método lista artículo, si yo no mando inicio y fin, él va a consultar todos los artículos de la base de datos, ya que no va a ejecutar un límite. Entonces, aquí vamos a copiarnos esto y lo vamos a pegar acá. Pero con la diferencia que no le vamos a pasar parámetros. ¿Para qué? Para que nos traiga un resultado con todos los artículos de mi base de datos y así yo los pueda contar. Ya que si le paso inicio y límite, no los voy a poder contar, ya que solo me va a decir que son dos. Cuando actualicemos, ahora sí se van a mostrar los enlaces de los números y la página final, que sigue siendo la 6. Que es bastante, como les explico, es bastante complicado o que tiende a confundir que sea la página 6. Si yo me voy a la página 2, me va a decir que es la página 2, pero si me voy a la página 3, va a decir que es la 4. De esta manera funciona el paginador de Codenighter, pero gracias a esos grandes desarrolladores que ellos tienen, podemos modificarlo a nuestro gusto. Aquí en PerPage, ya que lo tenemos aquí en una variable, podemos directamente colocar la variable límite y así lo podemos configurar en esta parte aquí arriba. Ahora vamos a ver un problema que se nos presenta y es el siguiente. Vamos a recargar. Si yo voy a la página 2, sigue mostrándome el artículo 5 y el 4 y si voy a la 3, también. Ahora vamos a ver cómo solucionar eso. Para eso, vamos aquí, después de crear estas variables, a crear un if. Vamos a decir, si página, es decir, si esto no está en false, va a ser lo siguiente. La variable inicio se va a convertir en lo que esté recibiendo por página, es decir, lo que esté recibiendo por URL. Vamos a cambiar aquí, inicio, si vamos a la página 2, me muestra el artículo 3 y el 2, pero si vamos a la página 3, me muestra el artículo 1 y eliminar espacios en blanco con PHP, pero aquí hay una falla, y es que la página 3 se está convirtiendo en la 4. Esto es por una configuración de Codenighter que no está documentada, creo. Vamos a ver. Vamos a buscar aquí, usePage, no está documentada, y es una configuración que se llama usePageNumbers. Vamos a ir por aquí, a System, a Libraris, y vamos a abrir la librería Paginación, y vamos a ver, estas son todas las variables que podemos configurar, todos los parámetros, y hay una que se llama usePageNumbers, donde está por aquí, y está en false. Esta yo se las recomiendo que la editen directamente aquí en la librería, y la coloquen en True. Ahora, cuando yo presionaba sobre el botón 3 de la página, me mostraba que era la página 4. Ahora vamos de nuevo a inicio, y cuando presiono sobre la 3, me muestra que es la página 3, con esta simple configuración, ya que él no le estaba mostrando la página como tal del dígito, sino el que va a generar el limit que estamos configurando nosotros por aquí, perdón, por aquí cuando hacemos el llamado. Vamos a ver si funciona. En la página 1 muestra el artículo 5 y el 4, en la página 2 muestra el 3 y el 2, y en la página 3 muestra el 2 y el 1. Si vieron, se repitió un artículo. En la página 2 me está mostrando el artículo 3 y el 2, y en la página 3 me está mostrando el artículo 2 y el 1. Vamos a activar por aquí lo que es nuestro profiler. Dice, output, enable, profiler, en true. ¿Esto para qué? Para que veamos las sentencias de SQL que se están ejecutando. Aquí estamos viendo que se está ejecutando select asterisco from artículos, limit 2, y un select asterisco from artículos sin límite, es decir, este es el que nos calcula todos los artículos que tenemos. Y este es el que nos trae solo los dos primeros artículos. Ok, si bien dicen limit 2, no dice 0, 2, ya que cuando es 0 se puede omitir. Cuando vamos a la página 2, dice limit 2 y 2, y cuando vamos a la página 3, dice limit, ¿dónde está? 3 y 2, cuando debería ser limit 4 y 2. ¿Cómo vamos a solucionar eso? De la siguiente manera. Vamos aquí, en este if, a hacer lo siguiente. al valor de página le vamos a restar 1, y lo vamos a multiplicar por el límite. Entonces, vamos a verlo de esta manera. En esta parte no se ejecuta, ya que no estamos recibiendo un número de página. Vamos a la página 2, y vamos a analizarlo. Sería 2 menos 1 por límite. 2 menos 1 es 1, y el límite es 2. Entonces aquí se convertiría en un 2. Cuando vamos a la siguiente, a la tercera, sería 3 menos 1 es igual a 2 por el límite que es 2 es igual a 4. Y aquí en el SQL se convierte en un 4. Y igual con las 4 se convierte en un 6. Ahora ya solucionamos el problema, va de 2 en 2. Vamos a ver si se muestran bien lo que son los artículos. Aquí tenemos artículo 5, artículo 4, artículo 3, artículo 2, artículo 1, eliminar espacio en blanco, y lo que es la última página, crear efectos con CSS3. Esos son todos nuestros artículos. Vamos a ver. Tenemos un total de 7 artículos, y nos genera 4 páginas. 3 páginas de 2 artículos cada uno, y una página de 1 artículo solamente. Si yo agrego un nuevo artículo, voy a colocar aquí, artículo, perdón, artículo de prueba 6. Vamos a copiar eso mismo aquí en lo que es el contenido, y en la URL artículo de prueba 6. Ok. La fecha del artículo, vamos a colocarle un now, es decir que es hoy, keywords, cualquier keywords, y categorías cualquiera. Aquí va a dar un error, por lo que es el date, pero funciona igual. Ahí está. Si vamos de nuevo a la página 1, ahora es artículo 6, artículo 5, artículo 4, artículo 3, artículo 2, artículo 1, perdón, artículo, eliminar espacio en blanco, y crear efectos con CSS 3. Bien, ya tenemos ese problema solucionado, que era que no nos cargaba bien los artículos, y nos repetía algunos de ellos. Ahora, vamos a configurar otra cosa por acá, que es la página activa. Como ven, no se muestra la página que está activa. Cuando yo escribo la página 2, sigue activa la página 1, cuando escribo la página 3, sigue activa la página 1. Es decir, no está funcionando correctamente lo que es nuestro, nuestro paginador, ya que de esta manera, no me ayuda en nada, a que el usuario sepa en todo momento, en qué parte, o en qué sección, de mis páginas, o de mis artículos, está. Eso sucede por lo siguiente, hay una configuración, en lo que es la librería paginación, que se llama URI Segment, por aquí, vamos a ver dónde está, aquí está URI Segment 3, está en 3. ¿Qué quiere decir esto? Que él está buscando el tercer segmento de la URL, y ahí es donde se va a buscar la página, actual. En este caso, mi URL no tiene 3 segmentos, sino que tiene 2. Yo voy a cambiar esto, de la siguiente manera, no lo voy a hacer aquí, sino que lo voy a hacer en esta parte. Vamos a crear, en el mismo arreglo config, URI Segment, recuerden que esto lo pueden crear directamente en la librería, o en un archivo de configuración, y voy a decir que busque en la página 2, en el segmento 2, si actualizo, ahora sí, como ven, se muestra que la página activa es la 3, si voy a la 2, la página activa es la 2, si voy a la 1, la página activa es la 1, aquí hay un error, ya vamos a ver cómo se soluciona, y si vamos a la 4, la página activa es la 4. si le doy first, tampoco funciona, ¿por qué? si le doy first, me manda a un método llamado página, y esta URL no existe en mi ruta, si ven, en mi archivo routes, yo creé una regla que fuera página, y algún número, y en este caso no está recibiendo ningún número, ¿cómo solucionamos eso? con la siguiente configuración, le damos config, y colocamos first URL, es decir, a qué URL quiero que me lleven, tanto la palabra first, como el número 1 de mi paginador, entonces queremos que me lleve a mi base URL, en este caso, ya que nuestros archivos están, o nuestros artículos están en nuestra URL base, si estuvieran dentro de algún subdirectorio, algún dominio diferente, aquí tendríamos que configurarlo de esa manera, entonces, si yo voy a la página siguiente, me lleva a la 2, si voy a la siguiente, me lleva a la 3, me lleva a la 4, si le doy first, me lleva al dominio como tal, si le doy 2, y luego le doy 1, me lleva igualmente al dominio como tal, y si le doy last, pues me lleva a la última página de mi, paginador, ok, en este caso, vamos a ver otra configuración, que se llama numlinks, vamos a ver, aquí está, numlinks por defecto está en 2, eso quiere decir, cuántos números, o cuántos links, voy a mostrar después del activo, en este caso, tengo activo el número 1, y estoy mostrando el 2 y el 3, estos serían esos dos links adicionales, si estoy en la 2, me muestra el 3 y el 4, yo puedo configurar eso de una manera diferente, y decir, en esta parte, config, numlinks, igual a 1, es decir, que solo me muestre un link adicional, al que ya está activo, si me muestra página 1, un link adicional, página 1, es decir, un link adicional hacia atrás, y un link adicional hacia adelante, igual aquí, 2, 3 y 4, como ven, no muestra el 1, y 4, esto ya depende de sus gustos, a mí me gusta colocar que muestre, algunos 5 links, ya que muestra ya un paginador bastante completo, es decir, con bastantes páginas, vamos aquí a configurar que me muestre 1 por página, para que vean como cambia, actualicemos, ahí está, me está mostrando 1, 2, 3, 4, y 5 links adicionales, cuando la página es la, la última página es la 8, aquí me está mostrando 7, 6, 5, y 4, y 3, 3 links adicionales, y por supuesto, first y last, o anterior y siguiente, ok, ya eso ustedes lo configuran, dependiendo de sus gustos, a mí particularmente me gusta así, ya que se ven bastantes números activos, puede ser hasta 10, dependiendo de lo que ustedes quieran conseguir, en este caso, vamos a decir que sigan mostrando 2 por página, como vieron, solo con configurar esta variable, estamos modificando el aspecto de nuestro sitio web, si yo aquí coloco 4, pues ahora se muestran 4 artículos por página, voy al siguiente y se muestran los otros 4, solo con configurar esta variable que tenemos aquí, ya ustedes pueden colocar la dinámica, o alguna otra configuración, voy a cerrar por aquí el Opera que está abierto, ok, bien, ya esas son las configuraciones básicas, en nuestra vista solo colocamos, este método, para que nos creen nuestros links, ya no lo vamos a utilizar más, vamos a cerrar la vista, en nuestro modelo solo colocamos esta sentencia, tampoco lo vamos a utilizar más, nuestros routers tampoco, pero lo que sí vamos a utilizar ahora, son las otras configuraciones adicionales, que me permite, esta librería de CodeNighter, bien, vamos a ver, en este caso, vamos a actualizar, vamos a inspeccionar este elemento, vamos a darle botón derecho, inspeccionar el elemento, esto ya es común en todos los navegadores, ya no es solo Chrome que lo tiene, vamos a inspeccionar más de cerca aquí, como ven, el paginador no está en ninguna etiqueta, es decir, no se está colocando en ninguna etiqueta, es texto plano, como está, es texto plano directo en la pantalla, podemos colocarlo, por ejemplo, en una etiqueta P, para ello, podemos hacer lo siguiente, config, full tag, open, es decir, la etiqueta de apertura, y vamos a decir, que la etiqueta de apertura, sea una etiqueta P, porque coloca la palabra full, porque debe llevar sus, signos mayor o igual, mayor y menor que, y full tag close, como se cerraría la etiqueta, vamos a actualizar, en nuestro navegador, vamos a bajar un poquito, el inspeccionador de elementos, si ven, aquí se movió un poco, y si lo inspeccionamos como tal, ahora, todo el paginador, está dentro de una etiqueta P, eso también podrían hacerlo directamente, aquí en las configuraciones, de la librería, todo lo pueden hacer directamente aquí, si ustedes lo requieren de esa manera, ahora, cuando estamos, en la última página, para ello vamos a, a configurar esto, a que sean, Nunglings 2, para que se muestre la página, last y first, aquí tenemos las, vamos a la última, cuando estamos en la última página, o en una página bastante alejada, del principio, nos muestra un enlace, que dice first, en este caso, este en inglés, podemos configurarlo, directamente, aquí, como con un config, y con la palabra, first link, es decir, el primer link, y vamos a colocar lo siguiente, vamos a decir, igual, y vamos a colocar, lsquot, y vamos a colocar la palabra primero, cuando actualicemos, aquí hay un error, un disk, ok, aquí falta un punto y coma, lsquot, no me lo tomo, aquí no es un dólar, aquí es un ansperson, creo que me equivoqué, no es lsquot, algo así, vamos a ver si es esta, ahí está, ok, es una pequeña flecha, y ahora dice primero, si estoy en el primero, el último dice last, y para eso vamos a colocar, algo igual, que no diga first link, sino que diga last link, recuerden que estas son configuraciones opcionales, que si ustedes quieren las hacen, y si no quieren no las hacen, en este caso vamos a colocar la palabra último, vamos a borrar acá, primero iría la palabra último, y vamos a colocar ansperson rsquot, y punto y coma, cuando actualicemos, me muestra la palabra último, con una flechita, pueden colocar una flecha, o dos flechas, todo depende de ustedes, si quieren dos flechas, copian y pegan esto aquí, al igual que en primero, que es un poco más común, que se muestre de esa manera, ok, vamos a ver, en mi página, yo tengo, claro, en mi página tiene los estilos de bookstrap, ahí está, se muestran dos, una, y una, y dos cuando es último, y siguiente, yo solo, yo no tengo la palabra último escrito, sino solo las dos flechitas, ok, también, hay, una forma de cambiar las etiquetas, por ejemplo, último, es un ahriff, nosotros podemos configurar, que sea un li, o algo parecido, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar el fulltag open, por un ul, el fulltag close, por un ul, y vamos a decir, vamos a configurar, el first, firsttag open, vamos a decir, que va a ser, una etiqueta li, al igual que el lasttag open, va a ser una etiqueta li, y vamos a copiar y pegar lo mismo, y vamos a decir, que el firsttag close, y el lasttag close, van a ser etiquetas li, porque lo cambio por li, porque comúnmente, los paginadores, se hacen con un ul, y un li, si ven, ahora último, le sale un puntico, lógicamente, porque es un li, y, primero, le sale también un puntico, porque es un li, vamos a quitar el, ya el, el profiler, ya no lo necesitamos, está aquí arriba, yo les recomiendo, que su paginador, sean solo el i, como vamos a hacer eso, de la siguiente manera, primero vamos a configurar, lo que es el, next link, aquí podemos colocar, lo siguiente, vamos a colocar, la palabra siguiente, y vamos a decir, unspersongt, ok, faltó el punto y coma, cuando estoy en la primera página, y me sale la, aquí hubo un error, es link, con K, como ven, ahora me dice siguiente, con una flechita, y puedo ir pasando, siguiente, siguiente, todo depende, si ustedes lo quieren, de esa manera, de la misma manera, vamos a hacer, lo que es el pref, aquí sería pref link, aquí lógicamente, quitaríamos esto, colocaríamos la palabra, anterior, y aquí colocaríamos, unspersongt, punto y coma, y algún espacio, y como ven, ahora hice anterior, también vamos a configurar, lo que es el, next, vamos a config, el next, tag open, también vamos a decir, que es un li, al igual que el pref tag open, y nos copiamos esto, y decimos que los, next tag close, y pref tag close, van a ser, unas etiquetas de cierre, de li, ahora cuando actualicemos, la etiqueta siguiente, y anterior, se van a convertir, en el li, bien, ahora, también podemos configurar, lo que es el, la etiqueta, la etiqueta actual, en este caso, curtag open, que sería esta, vamos a ver, cómo está configurada, es un etiquete strong, pero vamos a decirle, que el, curtag open, vamos a configurarlo, dollar config, curtag open, va a ser, una etiqueta de li, y una etiqueta, strong, es decir, que abran las dos etiquetas, y el curtag close, va a cerrar, lógicamente, primero la etiqueta strong, y luego, la etiqueta li, ahora se ha convertido, en un li también, y, también, podemos configurar, lo que son los números, en este caso, de igual manera, dar al config, num, tag, open, vamos a decir, que es, un li, y lógicamente, tag close, es una etiqueta, de cierre de li, actualizamos, ahora se ha convertido, todo en un li, también hay, una configuración, que podemos aplicar, que se llama, display page, esta por defecto, está en true, la podemos colocar, en false, y hace lo siguiente, solo muestra, siguiente, anterior, último, y esas etiquetas, no muestra los números, esta no se las recomiendo, ya que es bastante, confuso, para el usuario, bien, estas son las configuraciones, que podemos aplicarle, a nuestro, a nuestro, a nuestro paginador, adicionalmente, podemos aplicar la siguiente, que es un anchor class, y vamos a decirle, alguna clase, esto si queremos aplicar, una clase, en específico, a nuestro, a nuestro, ancla, vamos a ver, inspeccionar el elemento, y si ven, todos los links, tiene, a, alguna clase, a charif, en este caso, se hace, de la siguiente manera, class, igual, comillas, comillas, de esa manera, es que se utiliza, ahí está, a, algún, class, alguna clase, y cada uno, va a tener, esa misma clase, esto tampoco, se los recomiendo, ya que hay maneras, más óptimas, de hacerlo, bien, por ejemplo, aquí podemos decir, class, ul, class, paginador, ahora nuestro, tiene una clase, paginador, y podemos crearle, algún estilo, css, vamos aquí a nuestros, assets, ok, por aquí, en algún sitio, paginador, vamos a decirle, que se, lo siguiente, list style type, no, que hace esto, esto nos quita los puntitos, y vamos a decir también lo siguiente, paginador, los li, que, flow left, es decir, que floten, hacia la izquierda, ahí están, están todos pegados, y podemos, vamos a colocar esto, por aquí de nuevo, aquí, ok, y vamos a cerrar, podemos hacer lo siguiente, vamos a decir que, cada uno, tengo un margen, arriba y abajo de cero, y hacia cada uno, de los lados, de tres píxeles, por ejemplo, ahí está, que tengo un background, vamos a colocarlo, blanco, casi no se ve, vamos a colocarle un, un color que se vea, para que vean lo que quiero hacer, ahí está, y vamos a decir, lo siguiente, padding, 5 píxeles, para que nos quede, de esta manera, ya que ustedes, podrían darle, algún redondez, por ejemplo, border radius, 10 píxeles, 10 píxeles, de esa manera, podrían crear, unos botones, semi redondos, vamos a colocarle, más 15, ahí está, colocarle, colocarle más padding, para ver, ahí está, lógicamente, no, con ese fondo, de, ese fondo es horrible, vamos a colocarle, f, f, y vamos a colocarle, un borde, border, border, un pixel, solid, y voy a utilizar, aquí un color, hcl, ya que es más fácil, de conseguir, 0, 0%, 90%, estos son colores, de CSS3, ahí está, tiene un fondo blanco, y un borde, que apenas se ve, este número, mientras más bajo sea, más gris es, vamos a colocarle, 80, ahí está, inclusive, pueden quitarle, el subrayado, a los enlaces, por ejemplo, diciendo, paginador, li, a, text decoration, no, y allí no se remarca, le damos siguiente, que activo el 2, siguiente, que activo el 3, siguiente, que activo el 4, primero, y último, claro, ya ustedes le dan, los estilos CSS, que ustedes deseen, ya eso queda, de parte de ustedes, como hacerlo, ok, bien, vamos a revisar, por aquí, lo que es la, la librería, vimos total rows, todo esto lo vimos, strong, ok, prep tag open, esta configuración, es si no utilizan, urls amigables, esta se lo recomiendo, que lo dejen así, igual que esta, lo dejen en true, y esta la coloquen en true, y, si colocamos esto en true, vamos a probar, vamos a darle siguiente, como ven, ahora, la url, se convirtió en esos, uristrins, o esos query strings, donde pasamos, una serie de variables, por nuestra url, lo cual, no es nada amigable, ok, eso se utilizaba, mucho anteriormente, ya hoy en día, es desaconsejable, y esta palabra, per page, la pueden configurar, en esta parte, que está aquí, esto si, en algún momento, ustedes necesitarán, hacer una configuración, de este tipo, que lo dudo, hoy en día, con los tipos de desarrollo, que se utilizan, ok, bien, eso es todo, por este video tutorial, me alegra, haberlo, logrado grabar, este, ya tengo un micrófono, nuevo, lamentablemente, no pude comprar, uno de mejor calidad, que el anterior, lo que si sigo, sin tener este teclado, en mi laptop, por tal razón, no había grabado, anteriormente curso, más que todo, por el micrófono, pero bueno, vamos a ir trabajando, nuevamente, con nuestro curso, ya vimos, lo que es la librería, paginación, y bueno, nos quedan por allí, varias librerías, como ven, nos queda, parser, security, session, table, trackbacks, tipografía, unit test, unit test, perdón, uglot, uri, user allen, xml, zip, y por supuesto, javascript, ok, no se me olvida, que tenemos pendiente, la librería, javascript, pero por los momentos, no la vamos a ver, ya que, no lo he utilizado mucho, y estoy documentándome, un poco, para ver, cómo se utiliza, y darles el mejor, la mejor ejemplo posible, ok, les recomiendo, mi sitio web, gracias a las personas, que me dieron flatters, son, pequeñas donaciones, si alguno, puede seguir haciéndolo, se los agradecería, aunque por los momentos, por la situación del país, no los puedo cobrar, tengo un euro grabado, un guardado allí, perdón, pero algún día, cuando todo mejore, pues, bienvenidos sean dichos euros, así como los dólares de Accent, que también los quité, lo que son las publicidades de Accent, debido a que me pedían una validación, de dirección, que por los momentos, no lo puedo hacer, por la misma situación, en la que se encuentra el país, que todo está bloqueado, ven, bueno, espero les haya gustado este curso, este video, perdón, nos vemos en el próximo, que espero, ahora sí, sean mucho más seguidos, que anteriormente, hasta luego.